¿Sobre qué va a ser esta reunión? Es la presentación de la encargada del despacho de la Leona Vicario, ya ves que no tenemos director, va a ser la nueva encargada, la maestra María Elena Montaño Granados, va a ser la presentación y pues queremos saber su forma de trabajar, cuáles son sus planteamientos, a eso venimos a conocerlos y obviamente qué seguridad nos da para que nuestros hijos sigan viniendo a la escuela. ¿Había todavía un bloque de padres de familia que exigían que se restituyera al director? ¿Aún está esta presión ahí por parte de estos padres de familia? La verdad, si está o no está, ahorita me siento muy feliz. Yo ya cumplí con hacer lo que tenía que hacer, que era tener a esa persona, a ese pseudo maestro en la cárcel, que anoche durmió ya en la cárcel grande, y yo dormí tranquila, igual que mi hija. Me dice ella, ¿cómo quieres que le diga, hija? ¿El maestro? No, mamá, es el señor. O sea, ya ni siquiera tiene el título de maestro para mi hija, es un señor. Entonces, yo ya estoy tranquila. Lo que pase de chismes o de alborotos, eso ya es cuestión de otras situaciones. Ya no me compete a mí, le compete simplemente a la Secretaría de Educación de Baja California y al órgano interno de control, si lo establece o no al directora de la escuela. ¿La audiencia, no? Sí, sobre la audiencia de vinculación. Y obviamente, sí fue privada, así como la otra vez, y la juez me vio y me dijo, señora, ¿se va a quedar? Y le dije, sí, ¿va a poder soportar lo que se va a escuchar aquí? Y le dije, sí, y sí lo soporté. Me siento muy contenta por haber soportado dos horas y media escuchando todas las aberraciones que un adulto enfermo puede hacerle a un niño y que mi hija levantó la voz y pudo decirlas, tuvo el valor de decir lo que le habían hecho. Porque si las escuchas tú o si las escuchas de otra persona, de que, ah, es alguien externo, dices, ah, pues no te duele tanto, pero lo estás escuchando que lo hicieron de tu propia hija. Yo ahí tuve que guardarme las ganas de llorar, de levantarme y decir que era un tal por cual. Este, me mantuve muy serena, me mantuve muy confiada, rezando y pidiéndole a Dios que fuera justo lo que se manejara en esa audiencia, ¿no? Buenos días, ante todo, esta mañana se va a hacer la presentación de la directora de la escuela, del plantel, por parte de las autoridades educativas. Se presenta hoy la delegada municipal, la profesora Yasmín del Carmen Leji Espinosa, y, pues, las autoridades que nos acompañen para hacer la presentación de la compañera como encargada de España. ¿Qué garantías le dan a los padres de familia de que se van a cambiar las cosas para garantizar la seguridad de los estudiantes? Los medidas que se están tomando ahorita son las medidas, todo el tiempo de preventivas para efectos de que los alumnos estén salvaguardando, ya que necesitamos tener plena conciencia de que la gente que llega al plantel sea gente que esté solventada emocionalmente y que esté con la capacidad suficiente para que esté en un plantel de esta magnitud.